Unos 100.000 españoles aprovechan el verano para aprender un idioma. La mayoría son niños y adolescentes, pero este año ha aumentado en un 8% el número de jóvenes universitarios, licenciados y parados que han decidido hacer las maletas a la espera de encontrar con los idiomas un empleo. Patricia está terminando su maleta en unos días se va a Londres, pero no precisamente de vacaciones. Pues acabo la carrera y claro, la situación como está ahora mismo es mejor coger la maleta e irse fuera al extranjero y a ver qué pasa porque para estar aquí de camarera, de cualquier sitio, pues es mejor estar allí fuera y aprender inglés. Como Patricia, unos 100.000 españoles aprovechan el verano para irse al extranjero a aprender un idioma. La mayoría, un 70%, son niños y adolescentes, pero cada vez son más. Los parados, universitarios y licenciados en búsqueda de su primer empleo, los que se deciden a cruzar nuestras fronteras. El objetivo, mejorar su currículum. Una persona que hable idiomas tiene un 40% más de posibilidades de encontrar un trabajo. La mayoría de los que se van, como Joaquín, lo tienen claro. El mejor destino son los países angloparlantes. El primer idioma que te preguntan cada vez que en las entrevistas, cada vez que optas a que te escojan para un trabajo. Sin embargo, según el último eurobarómetro, tan solo el 22% de los españoles son capaces de expresarse en inglés. Estamos a la cola de Europa, con lo cual esto es una necesidad clarísima que tenemos que mejorar. Y la mejor manera de hacerlo, dicen los expertos, es a través de una estancia en el extranjero.